Se da inicio a la tercera jornada de tapatón en el puerto petrolero. A finales de este mes, se realizará este trabajo en el que se contará con el apoyo y acompañamiento de la Armada Nacional. En esta nueva etapa se quiere cumplir una labor de fe y esperanza por aquellos que más lo necesitan. Es una jornada que vamos a realizar el 31 de agosto del 2019, en coordinación con la Fundación Sanar. Esta es la tercera edición. Desde hace dos años, la Armada Nacional, específicamente el puesto frugal avanzado 31 en Barranca Bermeja, ha servido de centralizador de la Fundación. Y vamos a realizar esta actividad con el fin de hacer una gran recolección de tapas de plástico, botellas. Lo vamos a hacer en la Plaza Telecom el día 31 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Por medio de esta jornada se desea contribuir con aquellos niños que padecen cáncer y que están en busca de corazones solidarios, en el que sumen con su respectivo aporte. El trasfondo de apoyar a los niños con cáncer. Todos estos niños se van a ver beneficiados a través de esta fundación. Es una jornada a nivel nacional. Estamos invitando a todo el sector, a personalidades barranqueñas, a todos los estratos, a todas las comunas. El cáncer es una enfermedad que en su debido momento puede causar la muerte a estos menores. Pues debemos tener en cuenta que hay diferentes factores y pues adicionalmente a esto traen complicaciones que son muy, digamos que terminales para estos niños. La verdad es una labor de gran corazón que debemos apoyar. Es de recalcar que esta enfermedad no conoce de extracto, color ni edad. Es por eso que a través de esta causa y campaña las familias pueden unirse y aportar en esta tercera jornada titulada Tapatón.